En el DIF tenemos como objetivo garantizar la alimentación, servicios médicos y un ambiente saludable para Zapopan. Por eso, hemos invertido más de 19 millones de pesos en acciones para la buena alimentación y salud de los zapopanos. En el tema de asistencia alimentaria, hemos beneficiado a más de 10.000 niños, niñas y adolescentes con desayunos escolares. También brindamos atención médica a 15.949 usuarios, realizando 215 brigadas en todo el municipio. Pusimos en marcha el Carril Rosa, ofreciendo sin costo rehabilitación acuática para mujeres con linfedema. Y apoyamos también a 1.755 personas en situación de urgencia y alta vulnerabilidad, gracias a la primera unidad de protección civil en el DIF. ¡Acciones que dibujan alegrías! ¡Gracias!